Amigos y amigas, escuchando un tema de la banda original de Shrek, vamos a hablar hoy de los momentos más tristes de las películas animadas clásicas de todos los tiempos. Confieso algo, iba a ser una lista de reyes, pero en el aire se transformó en las dudas razonables. ¡Está bien! ¿Y por qué no? Me dirás... Te desafía eso, porque te dejes cambiar cosas sobre la marcha. Te dejes cambiar cosas sobre la marcha. Adaptar. Vamos a hablar de escenas que le robaron una lágrima a los niños más rudos, Santi. Trágicos momentos que conmovieron al Morilla. Estaba pensando en el Morilla. Al Porras, que era mi Morilla. Sí, sí, sí. Al Ust, al propio Sebastián da Silva. Incluso a Graciela Bianchi o a Enrique Tarigo. Enrique Tarigo, yo hablaba también de las películas. Enrique Tarigo vio Bambi y se le cayó un lágrima. ¡No! ¡Qué momento! Y vamos a intentar analizar cada escena, vamos a recorrer algunos ejemplos, por ejemplo, de Efecto Mandela, de cosas que pensábamos que habían ocurrido de una forma y ocurrieron de otra. Compartiremos algunas curiosidades y anécdotas de películas que supieron encontrar un lugar en nuestro corazón, Belén. Aunque más no fuere para hacerle un agujerito, como le gustaba a chiquititas. Primero que nada, yo a ustedes dos les di un papel y un marcador para que dibujen la escena que más los conmovió. Bueno, Santi escribió. No sabía que podía escribir. Bueno, en realidad, no sé. Pero no le importa, Belén, tranquila. No estaba prohibido. No estaba prohibido, exactamente. Una vez que ya la tengan dibujada, que ya la tienen, le tienen que sacar una foto y mandársela a Alejandro. Pronto. Ya está hecho. ¿Por qué? Porque vamos a jugar. Hoy hay preguntas. Sí. Pero ojo, porque si la escena que ustedes eligieron está en esta lista y logra ser identificada por nuestra gente, van a sumar tres puntos extra para el puntaje de esta competencia de dudas razonables, que tiene 15 preguntas más esos tres puntos extra, ¿verdad? Realísimo. Antes de arrancar voy a hacer una aclaración. Santi, ya terminaste tu dibujo, que es un dibujo excelente. Ah, no, pero no me dejó mandárselo normal. Es espectacular. No, no, pero no puestes ahora, Santi. Ah, perdón. Tienes que ocultarlo. Voy a hacer una aclaración. Hay exclusivamente escenas de películas que yo conozco y cuya tristeza puedo juzgar de alguna manera. Ahí va. No esperen la escena de la película coreana, El dragón albiverde, en la que a los padres, le sodomizan los padres al pequeño dragoncito, en presencia del joven, que jura... No, eso no hay películas de... Qué mal eso. Lo que uno vio hoy puede analizar. Disney, y no se aparten mucho... Pixar, alguna cosa más. Pixar, coso, en esa línea. ¿De acuerdo? No hay material alternativo. Hay películas que vimos todos los que tuvimos infancia, los que tuvimos un hermano menor, o un hijo, etc. Dicho lo cual, comenzamos. Música, por favor. Le pueden ir, si quieren, vos querés hacerle más cambio, porque te veo como no satisfecha. Es que hay... Con trompis. La esencia de este trompis no puedo... Claro, no podés representarlo. Bueno, amigos, Toy Story es para muchos la mejor saga animada de todos los tiempos. ¿Les gusta Toy Story? Sí, muchísimo. ¿A vos, Santi? No sos muy de Toy Story. No la vi. Ahí va. Bueno, André, tené en cuenta que yo no tuve hijos. Sí, yo tengo en cuenta todo. Que yo soy solo. No, pero vamos a hablar... Yo le voy a meter onda, pero muchas cosas no voy a saber. Bueno, Santi, tampoco sabemos el mosquito y nos involucramos igual. Yo, de por sí, hoy tiene todas las... Hoy las favoritas Belén. Esto lo voy a decir. Belén la va a romper. Pero hay preguntas que no tienen nada que ver. O sea, viste cómo es esto. Va a haber preguntas accesorias. Me manejo, me manejo. Ya de por sí, Toy Story tiene un lugar importante en la historia del cine porque fue la primera película 100% animada por computadora. Allá por el año 95. De hecho, la primera entrega se estrenó el 19 de noviembre del año 1995. Ese año, en Uruguay, en Montevideo, más que nada, se vendieron, ¿saben cuántas entradas? 991.395 entradas en las 42 salas existentes en aquel momento. Y vos decís, pá, es bastante. Escuchen, porque después vamos a ver cuántas entradas se vendían en los años 40, por ejemplo, y te caes de cola. La historia de Toy Story es muy conocida. La de un grupo de juguetes que cuando nadie los ve, cobran vida. Lo típico, Andrés, lo que todos los niños pensaban. Claro. Liderados por un viejo vaquero que tropieza, que es el líder, como decíamos, pero tropieza con un moderno viajero espacial que acapara las miradas. Buzz Lightyear, un fenómeno. Bueno, todas las entregas de la saga tienen momentos tristes, pero caso ninguno, para mi gusto, que lograra despertar tanta desesperación, desesperanza, resignación y desasosiego como la escena del incinerador en Toy Story 3. Ocurre a la hora y 18 minutos de película. Hicimos una investigación exhaustiva. No, no, puro periodismo salgado. Exactamente. Cerca del final de la película. La película, una hora 30, más o menos. Sí. A la hora y 18, sucede esto. Los juguetes caen en un vertedero de basura. Y parecería, o parece realmente el fin de nuestros queridos amigos. Van zafando de diferentes trituradoras, pero terminan cayendo en una suerte de pozo en cuyo centro hay un enorme fuego que parece absorberlo todo. Va todo como confluyendo hacia ese fuego y no hay salida. Como si fuera un embudo y... Exactamente, una tolva gigante. Le pedimos a Ale el Just In Time porque le voy a mostrar algunas fotos a partir de ahora. Es como que nada de esperanza les quedaba salvo esperar el final y agarrarse los unos a los otros. Les voy a pedir que miren detenidamente la cara de este Buzz Lightyear que va a aparecer en instantes. Un Buzz Lightyear totalmente entregado. Un Buzz Lightyear que te está diciendo, yo sé que no hay salida. Yo sé que vas a morir y que vos vas a morir y que nos vamos a morir. Y quizás nuestros hijos también se van a morir. Incluso, ahí lo tenemos. Ah, no, está, claro, está la foto de Toy Story. Exactamente. Pero la siguiente, que es la foto número dos, podemos ver la foto de nuestro amigo Buzz ya totalmente entregado a la... Ahí está, mirá, ahí. Ahí lo tenemos, mirá esa foto. Los ojos, esos ojos. Es raro verlo a vos así. Claro, porque es un tipo que se lleva el mundo por delante, ¿viste? Un tipo, claro, como que positivo, medio loco. Pero ahí no hay vuelta. Y tiene cara como, va, loco. Es que la muerte no es igual a todos. En serio vas a poner a Zavala faltando dos minutos, una cosa así, ¿no? Una cara no menos triste que la de Woody, que es la foto número tres que le voy a pedir. Donde también, el vaquero, el líder. Ya cuando ves que el líder está entregado, uno dice... Es como cuando ve a la azafata y la azafata es nerviosa. Claro, mirá esa foto del pobre Woody. Me sorprenden mucho los ojitos. No, los ojitos son fantásticos. Y esto, amigos, nos deposita rápidamente en la pregunta número uno. A ver, a ver, a ver, a ver. Les conté que quedaron los pobres juguetes a nada de pelarse, ¿verdad? Y les pregunto, ¿quién fue el causante de que estuvieran a punto de morir? Iba a arrancar Belén en este caso. Marché ya, porque ya la sabe. Las opciones son... Sí. ¿Cid, el oloroso Pit o Lotso? El oloroso Pit. No es correcto. El otro que es Sergio Cid, el ex progreso. Sergio Cid, pero con S y Lotso. Vamos con Sergio Cid. Era Lotso. Obviamente que... ¿Lotso era el oso rosado? El oso rosado, exactamente. Yo pensé que era el granjero. Por lo menos no voy perdiendo. Venís muy bien. En efecto, el malvado Lotso pudo haber frenado el mecanismo, pero no lo hizo. Mirá qué malo que es. Y de hecho, les gritó esto. Mirá, escuchá. ¿Dónde está tu niño ahora, Sheriff? ¡No! 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 ¿Dónde está tu niño ahora? Tipo, ¿dónde está tu mesías ahora? ¡Oh, claro! Y se mandó a mudar el oso ese hijo. ¡Qué malo, eh! ¡Qué malo! Porque eso es maldad pura. Es maldad, pero por ser malo nomás. Todos sabían que el final estaba cerca. No parecía haber otro destino que el fuego. La peor de las muertes para un juguete. Si me preguntás, es la peor de las muertes. Y le pido la foto número 4, Ale. Porque Woody, como líder, lo sabía, lo tenía claro. ¿Y qué hizo? Dio un paso al frente para ser el primero de la fila. Ahí lo tienen. Miren esa escena. Como que los está aguantando a todos con los brazos estirados. Diciendo, ta, yo voy a ser el primero en morir. Porque me gusta separar bagares de esta. Es el Bruce Willis de... El Bruce Willis, pero Bruce Willis. Como ustedes se estarán imaginando, esto ocurrió en Toy Story 3. Y hubo Toy Story 4. Es decir, no se murieron. No, no, no. Consiguieron zafar. La pregunta es, ¿cómo consiguieron zafar? Es decir, ¿quién salva los juguetes, Santi? Que sos vos el que responde primero. Y las opciones son Andy, es decir, el dueño de... ¿De todo esto? No, Andy es el dueño de los juguetes, ¿va? Ajá. De los marcianitos o C, el propio Lotso arrepentido. No, Lotso arrepentido tampoco es un hijo de puta. Para mí no. Para mí no. Entonces te queda Andy. Los marcianitos. Es correcto. Vamos, marcianitos, carajo, uno a cero. Vamos yo. ¿La sabías esa? Sí. ¿La sabías? ¿Te acordás cómo lo salvaron? ¿Se ponían todos en...? No, lo salvaron con un gancho de juguetes, así que no sé cómo... Ah, igual que en la 1, que también jugaban con el gancho de juguetes. Ahí era como el coso de una grúa, digamos, del coso de la basura, digamos. Qué lindo vocablo que estoy usando. El coso es la cosa, el coso... Pero, pero, ¿se entendió? ¿Se entendió? Nunca pensé que fuera a ser un punto yo. Es el único momento triste que vamos a destacar de Toy Story y la respuesta es que no. Hay uno de Toy Story 2. Ah, ah, ah. Que creo que debe su mayor fuerza expresiva a la canción que suena de fondo. La canción es esta, escuchá. Ella era todo mi universo. Oh. Gustavo me confirma que lloró en la escena anterior de Toy Story de la que hablamos. No podés no llorar, es terrible. Yo la vi en el cine y estaba con mis hijos. Me sentí una mierda de persona por someterlos a eso. Yo le decía, tranquilo, nene, que ya... Van a zafar. Ya se come pop, nene, come pop. Pero al final zafaron también. Zafaron, sí, pero... Llorás de la alegría también. ¿A costa de qué? Claro, no se la deseó a nadie. Mientras Belén muere al aire. Bueno, bailó. Hablamos del momento en que Jessie, la vaquera, le cuenta a Woody que ella supo ser muy feliz con su dueña. Porque uno nunca olvida a personas como su dueña o Andy, el dueño de Woody. Pero ellos sí se olvidan de nosotros, decía la pobre. Tal es la condena de los juguetes, ser olvidados por sus dueños. Pero ellos nunca olvidan a nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y eso es filosófico también. Claro que sí. La escena arranca al minuto 49 de Toy Story 2. Y comienza con la vaquerita triste, sentada sobre el marco de la puerta. Ahí, ¿no? Mientras recuerda sus mejores momentos con su dueña. Hasta que, ¿qué le pasó a la dueña? Lo que nos pasó a todas. Creció, cambió los muñecos por esmaltes de uña. Empezó a hablar por teléfono, novio, droga. Celular, claro. Claro, en el 95 ni había celular. Tenía toda la viborita con el Nokia 1100. Y quedaba, ella pobre, cae y queda olvidada de la cama, juntando mugre, alguna cucaracha. Vieron que hay cucarachas ahora porque hay mucha agua. Sí. Hasta que un día su dueña la agarra. Y Jessy piensa, qué bueno. Se acordó de mí. Va a jugar conmigo. Pero no, y le pido la foto número 5 porque el destino era un poco cruel. Su dueña la donó a Emmaus. Ahí la tenemos. Ay, se muraba. Ven los ojitos ahí emergiendo por el angelito. Ay, qué horrible. Andrés, no. No, Andrés. Ah, la donó, claro. Emmaus. Es terrible. Llorá, Belén. Nos vendría bien. Eso vende. Eso vende. Pero capaz que eso termina siendo un nuevo comienzo. Siempre es un nuevo comienzo. No, no fue, no. Fue tremendo. No, fue tremendo. Murió. Fue terrible. Mirá lo que es eso. Ay, ay, ay. Vemos más cerca todavía. Diego de Sallago dice, pasé mal en esa escena. Y se debe referir a esta. Es terrible. Les pregunto a ustedes, amigos. A vos, Belén. Sí, sí. Particularmente. La pregunta número 3. Sí. ¿Cómo se llamaba la dueña de Jessy? Sí. Y te doy opciones. Sí. Emily, Marian o Patty. Ay, estoy entre Emily y Patty. O ir por Patty. No es correcto. No es correcto. Emily. Es correcto. Viva. Vos, no. Es más, Emily, nuestra Emily se llama Emily. Por eso. Por eso. Ah. Y le pregunto a la gente también, que están mandando muchos mensajes, me gusta. ¿Tienen algún juguete de la infancia que perdieron u olvidaron y que les gustaría poder recuperar? Aquel muñeco. Yo tenía un elefantito. Aquel rebote. Un elefantito. Un elefantito amarillo. Un elefantito amarillo, pero de peluche o de esos que apretase. Era como de goma y hacía cuen, cuen, cuen. Y obviamente que la parte del chico se le había perdido y todo, pero yo lo usaba y... Contalo, contalo, vale. Y ya era medio grande. Es más, lo tengo que... Y lo tenía, lo tenía. Y Sole, que era la... En el morilla, el morilla en el liceo se lo robó. Claro, cuán grande. Lo cierto, lo que iba a contar es que Sole, que era la persona que trabajaba en mi casa, se burlaba todo el tiempo de mí y ya estaba con el elefantito. Me decía, tenés 15 años con el elefantito. Y yo lo guardaba con el elefantito. Y ahí estaba el elefantito, que era un desastre, Andrés. ¿Y murió? Y nunca así, no sé, que no sé, pero me acuerdo porque Sole se reía de mí porque ella ya era grande y seguía con el elefantito, que era una garbunza y que estaba todo podrido, porque imagínate. Pero tal, le tenías mucho cariño. Yo lo quería, el elefantito amarillo. ¿Qué se parece el elefantito? Me muero, me muero. ¿Qué se parece? Sería de loco, ¿no? Vos, Belén, tenés algún juguete así. Yo hay algunos que los tengo en una caja, ¿sabes? Que los tengo hasta el día. O sea, pasa que Belén es joven, entonces jugó hasta hace... Hasta hace seis meses. La parte de ella es como muy, en esas cosas es como muy aniñada todavía. Sí, pero soy bastante desapegada también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, yo no, yo guardo todo. ¿Vos guardás todo? Yo tengo todo. No, no, yo tengo tres o cuatro peluches, que no son tanto por el amor al peluche, sino porque unos, dos de ellos, por ejemplo, me los regalaron mis abuelos. Claro, a veces no es tanto el objeto, sino quién te lo dio. Yo guardo porquerías de... Tengo una lapicera que me regaló mi tía Pilar, que yo la quería pila, y la tengo en la lapicera de mierda, ¿no? Ni anda. Pero la tengo ahí porque me recuerda a ella, de alguna manera. Y así con todo. Johanna dice que quería estar acá, y está llorando. Y hubieras venido. Vení. Si no querés laburar, es otra cosa. Exactamente. Fuerte, fuerte. Totalmente inmerecido, pero bueno, amigos, para... No hablo de mis juguetes perdidos, dice Sandra. Mirá que bien. Y la gente está jugando, mirá, tiran Emily. Me gusta, me gusta la propuesta. Bien, bien. ¿Lloramos en las cuatro películas, acaso? Se pregunta Vic. Dice, la respuesta no le sorprenderá. Yo no vi la cuatro porque me advirtieron que estaba salgada. Es la más... No, la cuatro es terrible. No, vi la... Del mismo modo que no vi Guardianes de la Galaxia, la última que salió, pues me dijeron que... Se muere Galaxia. Que está muy heavy. Para terminar, les comento que en... La cara que pone aparte. Rotten Tomatoes. Muy bueno, va mejorando. Toy Story 1 tiene 100 y 92%. O sea, 100... Mirá. Claro, sería crítica y público respectivamente. 100 y 92. Toy Story 2 tiene 100 y 87. Excelente. Toy Story 3 tiene 98 y 90. Y Toy Story 4 tiene 97 y 94. Son muy buenas, son muy buenas. O sea, cuando menos crítica, más pueblo. Es la conclusión. Toy Story 3 y Toy Story 4 ganaron el Oscar a Mejor Película Animada. Y en cambio, Toy Story 1 y Toy Story 2 no ganaron absolutamente nada. Mirá. Los robaron. Qué materia oscarística, ¿no? Ganaron. Los robaron, te lo digo yo. Un Tony, un Cookie. Un Tony, sobre todo. Y un Cookie. El premio del presidente nuestro. Cambiamos radicalmente de película, de época y por ende de técnicas de animación. Daniela dice que la escena, esa escena y la de Andy regalando sus juguetes me partió en medio. Es terrible porque vos te sentís, te pones del lado del juguete y ves, pá, que esas cosas, yo por eso guardo todo. No, no. Guardo todo porque aparte de hijos, coso y tal. Y yo tengo unos tanques, guau, cuando a mí no estaba, viste, los miliqueros. Sí. Y están ahí. No los voy a usar. Mis hijos no juegan con eso. No van a jugar nunca. Ya son tres pelotudos. Pero está ahí. Está ahí. Vaya uno a saber. Como tenga nietos, capaz. O me da una regresión. También puede ser. No, también. Yo guardo una pista de Fórmula 1 que me regaló mi papá. De esas tipos de, de las que tienen como que apretás botoncito, tipos Caléctric. Viene con dos cositos así. Ahí va. Que van como un surquito. Hay dos surquitos. Ahí va. Y te viene como con varios. Tengo dos Ferraris, un Alfa Romeo. Eso tiene valor, ¿eh? Y es un ocho, pero es un ocho que te viene con unos soportes que... Para que pase por abajo, porque si no chocan. Ahí va. Ahí va. La tengo guardada hasta el día de hoy. Es muy grande. Se da como el tamaño de esta mesa. Bueno, la última vez que la abrí andaba. Está desarmada. Está bueno. Yo tenía eso. Bueno, Andrés, cuando quieras te la presto y jugamos. No, te la presto y no voy, te la voy a querer comprar. Amigos, nos situamos en el lejano año 1942. Oh, por favor. Mirá cómo pasamos del 95 al 42. Segunda Guerra Mundial. Mientras en Europa, muy bien, Belén, las fuerzas nazis llegaban a sitiar Stalingrado. En eso, en esa semana, para dar comienzo a la batalla de Stalingrado. En Uruguay gobernaba, ¿saben quién? Alfredo Valdomir. Y su golpe bueno. Un buen golpe. Sí. Pepe Mujica tenía siete años. Joe Biden se aprontaba a nacer. No había nacido todavía, pero estaba a minutos. En República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Un fenómeno. Y nos ponemos de pie. Iniciaba su tercer periodo presidencial. Nueva Zelanda era sacudida por un terremoto. Y lo mismo ocurría en Guatemala y luego en Perú. Un año jodido para el terremoto en el 42. En fútbol, Uruguay se había consagrado campeón de América en el Estadio Centenario. Una costumbre. Y Nacional se encaminaba a obtener su cuarto campeonato uruguayo consecutivo. Y la pregunta número cuatro viene precisamente a propósito de eso, Sandy. Sí. ¿Cómo salió el partido nacional? Defensor, válido por la primera rueda del campeonato uruguayo de ese año 1942. Y te doy opciones. ¿Ganó Nacional 1 a 0? ¿Ganó Nacional 5 a 1? ¿O ganó Nacional 10 a 1? ¡Eh! 10 a 1, no tengo registro de eso, pero puede haber pasado. Me suena más a 5 a 1, ¿no? 5 a 1. Sí. Te digo en este momento, mientras Belén va y vuelve, que no es correcto. No es correcto. Bueno. La verdad, me está yendo tan mal que voy a ir por el 10 a 1. Es correcto. Gracias. 10 a 1. 10 a 1, pero... Hablando de fútbol. Jablonca se quejó que el... Lo robaron. El séptimo fue Nobsa. Tenía un cuadrazo. En ese marco, el estudio Disney decide estrenar la película Bambi. Podemos ver la foto número 6, cuando queda Alejandro, donde vemos una imagen, ¿no? De esa película, que no es de las más populares, creo yo. Ahí lo tenemos a Tambor. Flor creo que se llamaba El Zorrino. ¿Te parece, Andrés? Que no sea de las más populares. Ah, yo creo que no. Hoy en día, ¿no? Ah, hoy en día seguro que no, pero... Pero es un clásico. Es un clásico. Pero vamos a ver en... Rotentomeire. Que no es de las que tiene más puntaje. Ahí va. En un Montevideo que en ese año 1942, ¿saben cuánta, qué población tenía? 714.000 personas. Más o menos la mitad que ahora. Se vendieron, ¿saben cuántas entradas ese año? 8.370.000 entradas. Lo que nos da un promedio de casi 12 entradas por persona. Es decir, el promedio nos da que cada persona, cada Montevideo, ya no fue 12 veces en el año. Obviamente, hay gente que fue 30 y gente que no fue ninguna. Claro, pero para mí. ¿Quién va 12 veces en el año al cine? Muy poca gente. Y esto nos deja, Belén, así, servida la pregunta número 5. ¿Cuántas salas de cine activas había Montevideo en el año 1942? Y las opciones son estas. 48, 75 o 103. Mirá, voy a ir por 103 porque es un número parecido al que vos habías dicho en la lista que hiciste. Claro, pero no es correcto. Y después me dijiste 48 y 73. 75. Y voy con 75 para tirarme al medio. Y es correcto. Vamos nosotros, carajo, vamos yo, vamos yo, vamos yo. Bambi todo lo sabemos. Es la historia de un siervo de Virginia, de los pagos de Miguel y Mariela, que queda huérfano de madre, pero que crece hasta convertirse en alto siervo. Y ahí enfrenta a su peor enemigo. ¿Quién es su peor enemigo? ¿Quién era? El hombre. El hombre. Como siempre. El cazador. En pos de su amor por una sierra. Siempre el amor está presente. No tanto tener hijos, viste, que eso no se da. Y si tiene la madre o el padre, siempre mueren. Y esta no va a ser la excepción. Antes que nada, ¿conocen cómo es el siervo de Virginia, el posta? Le pido la foto número 7 a Ale para que vean cómo es un siervito. Porque hay diferentes antílopes. Este es el clásico. Bambi. El Bambi. Qué lindo que dicen. Pígalo así, señores. Un lindo bichito. Lindo bichito. Santi, hablando de lindos bichitos, que vos sos uno, te pregunto. La número 6. Inmediatamente después de qué película de Disney se estrenó Bambi. Las opciones son Fantasía, El dragón chiflado o Dumbo. Bien. Tú es 42, porque Disney viene al Uruguay creo que en el 41 y me había escuchado algo de Fantasía, así que por Fantasía. No es correcto. Igual. Pero estaba bien razonado. Estaba súper bien razonado, yo iba a decir lo mismo. Fantasía es de 1940. Ah, sí. Así que estaba muy bien. Más o menos. Voy a ir con Dumbo. Correcto. Gracias. Está parejo, ¿no? Está parejo. 3 a 2, descuenta Belén. Y vamos a hablar de la escena propiamente dicha, que es la que nos convoca. Nunca vi la película, Andrés, ¿eh? Nos situamos, no la veas, Belén. No, no, no. En el minuto 41. Cuando Bambi está lo más tranquilo comiendo pastito con su madre. Lo típico de un ciervo de Virginia, come pastito. Como la pájara pinta en su momento. Pero come con la mano el pasto. Estas son las bocas del... Ah. Las pauses. ¿Y por qué van para arriba? Ah, está bien, está bien, está bien. Cuando de repente la vieja oye algo y ahí le dice a su hijo que raje, básicamente. Porque la vio venir ella. Escuchemos. Pronto. Al bosque. Corre. Corre más, Bambi. No lo estés. Más rápido. Sigue. Sigue. Más. Ahí, ese es el tiro. El tiro del final. Ni el tiro del final te va a salir. Bambi bulle. Hasta que en determinados momentos parece que lo peor ya pasó. Ah, que tranquilo. Saldré a buscar a mi madre. Sintió algunos balazos, pero bueno. Así están algunos barrios. Decía Bambi. Bambi, pasado el peligro, empieza a buscar a su madre. Y miren de la manera, con la voz inocente de ese pobre cerbatillo ingenuo. Él no la vio venir. No la vio venir. Escucha. Llegamos. Ya no hay peligro. Ay, no hay peligro. ¿Mami? ¡Mami! Mamita, ¿dónde estás? Ay, no, 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 no. ¡Mami! Lloraba el esto. ¡Mami! ¡Mamita! 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 ¡Qué hijo de puta el Walter Bond! Terrible, desgarrador. Falleció. Hasta que lamentablemente encuentra a su madre, por llamarlo de alguna manera, muerta. Y decide hacer la gran Simba, acostarse con su cuerpo sin vida. Veamos la foto número 8. Ahí lo tenemos. No, y aparte la sangre. Terrible, terrible, terrible. No, inolvidable, ¿no? Que alguien nos diga si recuerda lo que sintió cuando vio esta escena en el cine. Belén no lo puede ni ver. Desasosiego. Pues bien, acá tenemos un, lo que les decía al principio, un lindo ejemplo de efecto Mandela. Porque nunca muestran el cadáver de la madre de Bambi. Apenas se aparece el ciervo capanga de la comarca. Aparece un ciervo todo picudo, como los que rompen la palmera. La palmera, claro. O sea, que esa foto es falsa. Esa foto es falsa. Como hay tantas fotos falsas, por ejemplo, hay una foto de Oliver Atom sin pierna, que la hizo alguien sin escrúpulos, ¿verdad? Y aparece el ciervo, el jefe, el capanga de la comarca, y le dice a Bambi, sin mucho tacto, no destacaba por el tacto, lo siguiente. Adelante. Madre no podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado. Debes ser valiente y aprender a andar solito. Ven, hijo mío. Ahí lo tiene. Este ciervita no quiere dormir solito, de alguna manera, ¿no? Tiene que ser valiente, le dijo. Dale, cagón. Dale, dale, esto es peñarol. Esto es Virginia. Y a partir de ahí, bueno, miles de situaciones. Lo cierto es que la muerte de la madre de Bambi está más sugerida que exhibida. Nunca vemos que se murió, pero murió, ¿verdad? Pese a lo cual muchos creen recordar la imagen del cuerpo sin vida de la pobre señora cierva. A mí me impactó tanto la imagen que yo en mi mente había reconstruido algo parecido a esto, ¿no? La pobre cierva ahí y el pobre bicho durmiendo ahí entre el chorro de sangre. Como dato curioso, vale acotar que Bambi recibió tres nominaciones de la Academia, pero no ganó. Mejor canción, mejor sonido y mejor banda de sonido. Todo es de lo musical. Y que de acuerdo al American Film Institute, es el tercer mejor largometraje animado de todos los tiempos. Ah, mirá vos. Lo cual nos deposita Belén en la pregunta número 7. Igual este ranking del American Film Institute es del 2008, si no lo recuerdo. Entonces es de 2008 para atrás. La pregunta 7 es esta. ¿Cuál es la mejor película animada de todos los tiempos de acuerdo al American Film Institute? A ver. Y te doy tres opciones. Pinocho, Blancanieves y los Siete Nanitos. Sí. O El Rey León. Para mí, sin estar de acuerdo, debe ser Pinocho. Es correcto, Belén. Muy bien, vos la verdad te sabés todo. Tres a tres. Otro dato. Tengo la chance. El asesino de la madre de Bambi es el vigésimo peor villano de todos los tiempos de acuerdo al American Film Institute. Pese a que no sabemos quién es. Nunca lo vimos. Es un random. Es como el ministro random, claro. Y por último les cuento que en... Rotten Tomatoes. Tiene 91% para la crítica, 73% para la fanaticada. Vieron que es bastante bajo. Yo creo que se hubieran hecho esta encuesta en el año 60. Hubiera sido 100%. 100-100. Y recaudó 267 millones y medio de dólares americanos que en aquella época no estaba... Era un gitón eso. Era un gitón. Bueno, apreten ahora porque viene un clásico de hacer llorar. Adelante. Vamos a hablar de Coco, amigos. Y quise arrancar con una versión como más... Sí, más para arriba. Más alegre. Más para arriba. Podemos ver la foto nueva donde está el póster de Coco, que es una película que curiosamente nos sitúa en el 11 de enero de 2018. Cuando Joana Gane cumplía a 24 jóvenes años. El programa Todo Pasa de Océano FM comenzaba su segunda temporada. Muy buena, por otra parte. Para mí la mejor temporada. Para mí la mejor fue la primera. Luis Aguiar empezaba a entrenar en Nacional. Mirá. Pero no podría evitar el último bicampeonato de Peñarol. El primero y único post-quinqueño hasta el momento. Por suerte, queda mucha tela por cortar. Sí, por suerte, sí. Ese día, ese 11 de enero del 2018, tanto en Uruguay como en el lugar opuesto del globo, que todos sabemos que es Corea del Sur, se estrenaba Coco. Ese mismo día, capaz que la llevaron al cine. ¿Por qué no decirlo? La película de Disney y Pixar que surgió después de Car 3 y antes de Los Increíbles 2. Coco ocurre en un pueblo ficticio mexicano en el que vive un niño de 12 años llamado Miguel Rivera. Miguel. Que aspira a convertirse en músico. Lo típico de un niño mexicano. Un mariachi. Al igual que su ídolo. ¿Quién es su ídolo? El fallecido Ernesto de la Cruz. Ernesto, el dueño de todo. El hijo de Cacho. Es primo hermano de... De Maxi. Del jugador del Flamengo. Pero la familia se le opone. A lo que Miguel, ¿qué hace? Construye su propia guitarra y la toca a escondidas, como le gustaba a Manuel Ortega. Para hacer la corta, Miguel consigue... Le rompen la guitarra, no sé qué, no podés tocar. ¿Y él qué hace? Consigue la guitarra del finado Ernesto de la Cruz. La toca y al hacerlo viaja a una suerte de dimensión desconocida. Belén, para los que no están viendo en el mob... Belén está haciendo... Parece que dígalo con mímica, Belén. No, no, pero pongan. Ahora Belén... Repito la escena. Dice... Miguel consigue la guitarra del finado de la Cruz. La toca y al hacerlo viaja a una suerte de dimensión desconocida. En la que habitan los muertos, básicamente. ¿Y cuál es la escena elegida? Y saben, más todavía, ¿saben quién la eligió? ¿Quién? La eligió la hija mayor de Tatanka. Que suena de la siguiente manera. Hola, soy Juanita. Tengo 13 años. Y la parte que más mi tristeza me dio en una película fue cuando Héctor de Coco canta Recuérdame en la escena que están atrapados Miguel y Héctor en el pozo. Chiqueta. Me hizo grabar. Fija tigre. Hola, soy Héctor. El árbol de Toronja. Vamos a ser uno de... Me hizo reacordar. Vamos a ser uno de la mutualista de la Toronja, pero con Juanita. Una fenómena Juanita. Juanita. Hija de tigre. No le tiene miedo a nada. No, no le teme a nada. Mirá si yo le da a Juanita y va a venir a mis padres, pedime, andá tu novio vos, Gil. En la película hay varias interpretaciones de esta canción que estamos escuchando. Las que estamos oyendo en este momento es de la escena final. Cuando Miguel, con su tatarabuela, ya a punto de pedir pase, aparte de su tatarabuela que da nombre a la película. Uno que piensa, Coco es el nene. No, pero Coco es la vieja. Coco es la vieja. Pero es una escena muy fuerte. Pero yo no dirá que es triste. No. Porque es como emotiva, capaz, ¿no? Más que triste. Pero la que eligió Juanita sí es triste. Es muy fuerte. Y sucede cuando Héctor, el padre de Coco, el padre de la vieja, obviamente Héctor ya prescribió, que como vemos en la foto, vamos a ver en la foto número 10, que Héctor no pasaba su mejor momento físico. Ya estaba como... Oh, estaba destrazado. Estaba medio chupado. ¿En qué Héctor parece? Bueno, pero el pelo bien. El pelo intacto. El pelo, porque el pelo no sé, no sé. Exactamente. Bueno, ahí es cuando el padre de Coco, Héctor, recuerda que le compuso esta canción a Coco. Y que se la cantaba cuando Coco era chiquita. Y parecía que nada podía interponerse entre ellos. La escena que ocurre a la hora con 12 minutos y 30 segundos de película y que seguramente te va a conmover Belén porque ahora que tenés una hija chica, pensás en eso y capaz que te llorás al aire y eso siempre rinde. Pensás en eso. Pensás en eso. Suena más o menos así. Adelante. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame. Mientras escuchamos al padre de Coco y a la nena, a Coco, les leo algunos mensajes. Por ejemplo, este de Rosario que dice lo que lloré con Coco ni te cuento. No, no, no. Yo fui impresionante. Diego dice el otro día la estaba mirando mi hijo por enésima vez. Yo nunca le di mucha bola pero el otro día me senté a ver el final y me dio vuelta como una media. Esto lo dice Diego. Rodri dice la puta madre con Coco, loco. Escuchar esa canción me afloja todo siempre, dice Rodri. ¿Y se llora adelante de los gurises? Sí. ¿O uno se hace el boludo? Yo llegué a mis sobrinos y pasé mucha vergüenza. Andrea dice Pa, Coco es mortal. Me hace llorar siempre. ¿A mí, Andrés? Y como esto, Tito dice Tremendo solete Disney. Y mi señora fue de niña con su madre al cine a ver Bambi. Cuando matan a la madre la niña se le pone a llorar y tuvo que irse del cine con tremenda crisis de angustia. Hasta hoy se acuerda y maldice a Walt con toda razón. Está bien. No sé si vos estás de acuerdo con lo que vos decías, ¿no? Sí, yo generalmente estoy de acuerdo con lo que yo digo. No es tanto la tristeza, más bien, lo que te remueve, ¿no? Claro, claro, porque es obvio que... Porque te habla de los que se fueron. De los que se fueron y del vínculo y lo importante es que para el que se fue no se lo olvidado, ¿no? Claro. Uno en la vida hace muchas cosas también para... Va dejando marcas también. ¿Para qué escribimos libros? Para persistir. Para que algún día uno encuentre un libro y diga ¿y este imbécil quién es? Y ahí como que te dan otra vida. ¿Por qué saqué que en algún momento estuvo vivo? ¿Para qué tenemos hijos? También para que nos cuiden o limpien el culo cuando estemos viejos, ¿no? Es la vida a mí. Yo te lo voy a limpiar a vos en caso que no lo estén. El Drácula... No, yo te lo limpio. Si no te lo limpia Tato por adentro. Ah, qué divino. El Drácula de los Juegos de Terror vio esta escena y estalló en llanto. ¿Te acordás del Drácula de los Juegos de Terror? Sí, el Juego del... Porque no se reía y no lloraba tampoco. Coco ganó el Oscar 2017, Belén. Sí. A Mejor Película Animada recaudó 800 millones de dólares. 800. Y en... Rotten Tomatoes. Ya quedó como más nivel Coco, ¿no? Voy a hacer... Tiene 97 entre los críticos y 94 para el público. Santi. Sí. Pregunta número 8. A ver. ¿Cómo se llama el pueblo ficticio en el que transcurre la acción de Coco? Las opciones... Qué linda cara. Las opciones son estas. Santa Isabel, Santa Mariana o Santa Cecilia. No, voy con Santa Isabel. Santa Cecilia. ¿Y yo? Ah, vos podías saber. No, pero para emparejarlo un poco. Yo iba a decir Santa Cecilia, güey, pero yo sabía porque la vi hace poco. Santa Cecilia, patrona de la música. Está. Entonces se lo vamos a ver. Sí, gracias. Perdón, perdón, porque me distraje pensando en algo en que si había puesto la correcta pero la puse la correcta. Sí, sí, sí. Y la respuesta también. Les cambio de película. No sé si le cambio de... ¿Estado de humor? De estado anímico o emotivo. Adelante, por favor. Tum, 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 tum. Por Instagram alguien nos dice no me gusta prohibir nada pero en casa está totalmente prohibido ver Coco. Prohibir siempre es bueno. La prohibición bien entendida, Santi. Prohibido prohibirse. En el momento justo. Amigos, nos situamos en el 29 de mayo de 2009 con una Belén cumpliendo 19 años que era una auténtica raya. Está como estaba. Que esto no... No es este... Al tuntún. O sea, se estrenó ese día. No, no, no. En los mismos días de nuestra compañía. Periodismo. Hashtag periodismo. Es increíble, ¿no? Sí, sí. Ese día, mientras en Paraguay se identificaban los cinco primeros casos de gripe A, en Berlín se encontraba el supuesto cadáver de Rosa Luxemburgo. ¡Uh, qué fenómeno! El desempleo en España, un dato que vos te tiene preocupada, se ubicaba en el 17%. Un desastre. Los hermanos Lehmans. Y en Uruguay, Nacional ganaba, o acababa de ganarle, hacía dos, tres días, tres a dos a Peñarol con tres del grillo Vizcayzacú. ¡Uh! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! Mientras, ese mismo día, ese 29 de mayo de 2009, en Estados Unidos se estrenaba Up y le pedimos el póster de Up que a mí es una de las películas que más me remueve. Pero no es tan Up entonces, ¿vos qué? Sí, no es. No, no, no. De Up no tiene una merda. Tiene, de algunas partes. Up narra la historia de Carl y de Ellie, una pareja de veteranos que se unieron bajo la idolatría en común por un explorador llamado Charles F. Muntz Jr. Pídalo así. Ellie, la niña, siendo pequeña, le dice, le cuenta al entonces amiguito que después terminó siendo el hombre de su vida, que ella sueña con trasladar su casa a un acantilado con vistas a las cataratas del paraíso. Un lugar descubierto por este explorador. Ella sueña con tener una casa ahí con vistas a esas cataratas. De hecho, conocer las cataratas era su gran sueño, pero nunca pudieron ir. Pero que cuando se formaron la pareja, ¿qué hicieron? Tenían ese sueño en mente y empezaron a ahorrar pesito por pesito. Qué lindo. Una monedita, un billetito. Un objetivo conjunto. Exactamente. Es lindo eso. Pero claro, siempre hay un gasto. Lo sabemos nosotros que vivimos solos. Se te rompe el auto, se te rompe el techo, se te rompe una pierna. Son todas cosas que le pasó a esta pobre gente. Siempre hay una excusa para patinarse los ahorros y ahí vuelta a empezar y rompían y agarraban y empezaban, etcétera. Y la pregunta número nueve, y te lo digo con este tono. Ahora André, me emociona un poco. Está ligeramente excitante. Es excitante por momentos. Hasta yo me... Como decía tu amigo, me me encima. Sí, sí, estoy quemando. ¿En dónde ponían el dinero que iban ahorrando? Y te doy opciones. Ya la sabe. No, no, no. ¿En una botella de vidrio? ¿Eh? ¿En un baúl de madera? ¿Eh? ¿O en una alcancía con forma de globo aerostático? En la primera opción. ¿Una botella de vidrio? Sí. Es correcto. Me caga pelotazo. Belén la dio vuelta, ¿eh? Cinco a tres ganando. Carl y Eli envejecieron juntos. Qué lindo poder envejecer con Juan. Poder envejecer ahí. Por ejemplo, un Juan de 92 años con el hombre musgo. No, no. ¿Ahora qué me vino el hombre musgo nuevo? Y con aquello. No, no. Aquello intacto, ¿no? Hasta que sucede lo que nadie quería que sucediera. Pero es la vida después de todo. En este caso es más bien la muerte. Tras mucho esfuerzo, ¿qué hizo Cabo? ¿Qué? Se dio cuenta que tampoco les quedaba tanto tiempo. Vio un aviso de una agencia de viajes de Jetmar, por ejemplo. Jetmar. Jetmar viaje, claro. Y bueno, en 24 cuotas le hicieron y sacó los pasajes para ir a las cataratas. No, qué locura. Un viejo romántico. Sí. Porque, ¿qué hizo? Organizó un picnic como le gustaba a ella para darle la sorpresa. Sí. Dijeron, vamos a comer allá a sacar los sanguchitos de ahí a la sombra de aquel árbol en aquel pequeño cerro. Sí. Nunca pudo subir el cerro. A los primeros dos, tres pasos Eli nota que le falta el aire. ¡No! Y se cae de pechito así. Pero lo reaniman lo... Sí, no muere ahí. Lo salvan. No, a ella. Es ella la que cae. ¿La salvan a ella? Sí, sí. Internación... Estaban más cables que la última. Había algo que ya no estaba bien. Ya eran muchos años. Ya no era lo mismo. Ellos lo sabían. Carl no se aparta ni un segundo de su amada. Miren esta imagen. Le voy a pedir la foto número 12 en la que Carl le da un beso en la frente a Eli. Anda, Carl. Ahí la tenemos. Está destrozada. No, no. Vos estás destrozado de verlo, Santiago. Mirá eso. Está a una para salir. Bueno, inmediatamente después de ese beso este... ¿Cómo decirlo? Eli conoce a Coco. Y todo esto que está... Qué buen crossover que hiciste ahí. Qué espectacular. Y todo esto sin... De fondo ni una voz ni un efecto especial. Solo se escucha esto que estamos escuchando ahora. Esa melodía tan como parcimoniosa y que nos llena de sentimientos encontrados, ¿no? Van apenas 11 minutos y 15 segundos de película. Y vos ya mirás para los costados como diciendo... ¿Y esto va a ser así? Traes la lista de Jinder para levantar. Claro. Queda una hora 25 por delante de película en las que afortunadamente la cosa va a mejorar y Carl termina que consigue concretar el viejo sueño de su finada esposa de trasladar su casa al borde ahí al acantilado para poder ver. Y lo hace con una pendeja de 32. No, no, Santiago. ¿Qué manera vos? ¿Por qué? Para darle un poco de... Porque si no nos bajoneamos. Para darle un poco de realismo mágico. Qué desastre. La pregunta... Sí. ¿Cuánto se obtenía la pendeja? ¿32? No hay pendeja. Hay un niño increíblemente. Qué increíble. Sin el que hay no hay ningún tipo de vínculo sexual. Menos mal. Menos mal. La pregunta número 10 Santi viene siendo esta. ¿En qué país quedan las cataratas del paraíso? Y las opciones son estas. Venezuela. Venezuela, chico. Perú o Colombia. Y me le voy a jugar por Colombia. No es correcto. No es correcto. Venezuela. Es correcto. De hecho son las cataratas Alto Ángel que son las cataratas más altas del mundo. Más altas. Más altas del mundo. En un Rotten se lo digo yo porque vi que Belén estaba ahí medio... Tome y dos. Apps tiene 98 para la crítica y 90 para el pueblo. El 10% restante seguramente se fue llorando a los 5 minutos de película cuando vio que la vieja se le paraba al bobo en ese instante. A la gente le gusta sufrir igual, ¿no? Yo creo que sí. Yo la vi una vez y no la vi más. Yo no la puedo robar. Yo la vi una vez sola. No, pero está bien... Muchas veces. Las películas de dibujitos sobre todo cuando tenés hijos y eso es muy común verla. Pero ella la veía por placer. Yo vi varias muchas veces. Pero BAP la vi una vez sola y me bastó. No la voy a volver a ver. Yo, por ejemplo... Con un nieto capaz. Claro. Pero ¿por qué le haría eso a mi nieto? Porque yo era el abuelo. Papá, el abuelo se murió. Yo Encanto la vi varias veces. Sí, yo he visto... Bueno... Porque te encantó. Cars, desde que vamos a hablar rápidamente, la he visto 35 veces porque le fue gustando a diferentes generaciones de mis hijos. Entonces me fui enganchando. Pero no voy a hablar de mi vida. Decían, Rotten tiene 98 entre la crítica y 90 entre el pueblo. Recaudó 735 millones de dólares y ganó Dust Asker. Asker. Mejor película animada y mejor banda sonora obra de Michael Giacchino que estamos escuchando. Es un fenómeno, Giacchino. El hermano de Hugo. Hugo Giacchino. El ex-plop. Antes de pasar a la primera posición vamos a levantar un poco o no tanto con algunas escenas tristes que quedaron afuera de este ranking de manera injusta. Adelante, por favor. Rodri dice Me está haciendo concha esta columna. Qué linda forma de decirlo. Qué tipo sensible, ¿no? Sí, sí, sí. La pregunta número 11 ya, sí, sin anestesia es esta. ¿A la banda sonora de qué película pertenece a este tema que estamos escuchando, Belén? Y las opciones son Tarzán, Valiente o Cars. Uy, Valiente y Cars no las vi. Las tenés que ver sobre todo Valiente. ¿Y tú te crees, Valiente? No, pará. Valiente la vi hasta lo de la madre el oso no pude. Ah, Belén es muy de... Ah, es muy sensible, Belén. Es muy sensible. Sí, sí. Tarzán, Valiente o Cars. Pará que estaba escuchando, pará. Lo que pasa es que Tarzán es Phil Collins y su... todo lo que sea. Y su baracutante. Así que no, no, voy a ir por Valiente. No es Valiente, Santi. O sea que Tarzán no porque Phil Collins y Phil Collins y la va a traer y sí, voy por Cars. Correcto, era Cars. De hecho, me hizo una mano ahí. Amigos, qué niño no largó una lágrima cuando el rey, la vieja leyenda del automovilismo, quedó hecho moco en la última vuelta de la final de la Copa Pistón. Eran tres finalistas. Parecía que ganaba el viejo, la vieja leyenda, el... El Ayrton Senna. El Louis Hamilton. No, sí, pero este no murió el todo. El Louis Hamilton. De hecho, podemos ver la escena de la foto 13, la imagen del auto en la pantalla gigante del estadio. Uy, eso peló. Lo hecho percha. Espectacular. Mis hijos lloran hasta el día de hoy cuando ven esa imagen. Y esto ocurre muy al final de la película. Luego, otra escena que a mí me afectó mucho cuando la vi, la vi en el cine. La escena en la que encadenan a la madre de Dumbo. Por proteger a su hijo que era víctima de bullying. Y este no es Dumbo, increíblemente. Por parte de... Había unos niños muy malcriados que fueron al circo y empezaron a... ¿Qué orejudo que tienen? No sé qué. Y lo empezaron a molestar. Y claro, agarró un par de guachos, capaz que hizo una de más igual la madre. Agarró un par de guachos y los tiró por el aire. No sé qué. Y bueno, terminó la pobre, la foto número 14, ahí, toda encadenada. A mí la verdad que claro, ver que a la madre de un pobre animalito la... La encadenan de esa manera. No queda bueno. Aparte ella defendió a su nene. Ahí lo tenemos, ¿vieron cómo quedó? Terrible, toda engrillada ahí. Qué buena, qué imagen cinematográfica. No, espectacular. Y en materia de relación padre-hijo tenemos la escena de arranque de Buscando a Nemo, cuando al padre de Nemo le asesinan salvajemente a casi toda su familia. Casi todos sus hijos, menos uno, y a su mujer, la razón de sus vidas. Sigan el rostro de la foto número 15, ahí lo tenemos. Carl, se llamaba creo, ¿no? No era Marvin que se llamaba, me suena, o algo así. Mención también, ahí lo tenemos, claro, era como estaba viendo si le había quedado alguno vivo. El tipo fue a comprar cigarro y volvió y se encontró esa hecatombe. Mención también para Lolo. ¿Quién es Lolo? El hijo de Jiménez, que está de fiesta en la casa, que eligió una escena terrible de una película no tan conocida. Les voy a pedir la foto número 16 cuando pueda. Ah, la película es el gran dinosaurio. Sigan ese rostro, amigos. El protagonista, que es el que está de espaldas a la cámara, pierde a su padre de un modo tan repentino como inapelable. Eso que ven arriba, es una inundación. No, se lo lleva puesto... Y miren la cara de desesperanza del hombre que sabe que no volverá a ver a su hijo y lo que es peor que su hijo no volverá a ver a su padre. Aparte, ¿qué es actual para lo que estamos viviendo hoy? Lo dijiste tú. Esto está todo planificado. Aunque si de pérdidas de padres se trata... No, no, Primero plan. Miren, sigan ese rostro, amigos. Si de pérdidas de padres se trata ninguna como la posición número uno de estas dudas barralistas. Música. No, no, lo que han hecho ustedes es arte, es arte, pero arte... El mío no tiene mucha gracia. Aparte, el mío dice Emano, Emano. Emano, esto lo vamos a ver al final, por favor, vayan al MOU, vayan al MOU porque vale la pena lo que estamos a punto de compartir, el talento, no solo para hacer radio sino para pintar y venen de hacerlo incluso al borde que pasó la mujer del de Up y se puso a disposición. Sí, en el arma. En la primera posición no podíamos tener otro que no fuera el rey león y la escena del regicidio, por llamarlo, ahí tenemos un póster de rey león, qué linda película. ¿Es magnicidio o eso es un presidente, no? ¿Y regicidio? Regicidio, creo que es con G que se escribe, es de rey. Él era el rey de la selva. El magnicidio es un caso específico de magnicidio, podemos decir. Está incluido. Correcto. La historia es conocida, sabana africana, un reino gobernado por un rey justo y su malvado hermano que hará todo lo posible por acceder al trono, hablamos de quién, del rey Mufasa, no hablamos de Luis, nos jodan con eso, del rey, del león Mufasa y de su despiadado hermano Scar, padre y tío, respectivamente, del auténtico protagonista de la película, que no es otro que Simba, el leoncito alegre. Cualquier similitud con Hamlet es Hamlet, pero de leones. Eso decían, me acuerdo. Y la pregunta 12, Santi, nos trae esta inquietud. ¿Qué actor le dio voz e incluso características físicas, faciales, a Scar, al tío malo? Y las opciones son William Dafoe, Jeremy Irons o Christopher Lee. Ah. Voy con, con William Dafoe. No es correcto. No es correcto, Christopher Lee. Tampoco es correcto. jajajaja. Veo que baboseó, baboseó, baboseó. Era Jeremy Irons. Les recuerdo, esto está 6 a 4 a favor de Belén. ¿Hay chance todavía? Quedan 3 preguntas. Ah, todo eso. Si metes las 3 ganas. Y aparte, están los 3 puntos del dibujo. Que ahí creo que podés tener ventaja. Sí, cero chance tengo. La pregunta es, ¿cómo se llegó hasta esa conocida escena del asesinato de Mufasa? Bueno, 32 minutos 30 de película. Simba está jugando lo más tranquilo con un pequeño animalito. No le, no tires la foto todavía. Ay, que menos mal que no la vieron. Con que, con el que practica su grunido. Está practicando el grunido con un animalillo. De momento sin éxito. Le sale una cosa medio aflautada. Y el animalito lo mira y no le da pelón. Exacto. Lo típico de un león también. Y la pregunta 13 es precisamente, Belén, ¿con qué animal jugueteas? Ya la sabe la guaya. yo esa la sé, a menos que... Es un lagarto, es un roedor o es un zorrillo. Ah, no, no, es un lagarto. Es correcto. Es un camaleón, ¿no? Sí, algo así. El camaleón. Tiene como un cuerno. Yo le puse, para mí era un... Ahora sí, por la foto, para mí es un lagarto cornudo. Píralo así. Lo cerró, lo cerró Belén. Lo cerró Belén. No, todavía no, Santín, porque tenés los tres puntos y son casi asegurados. Es cuestión de que la gente adivine. Podemos ver la foto 18, la del lagarto, que ahí lo tenemos. Para mí es un lagarto, puede ser un camaleón, qué más da. Y todo iba bien hasta que en determinado momento Simba ve que el piso empieza a temblar. Confirmado, estampida de Ñuls. No de Ñuls. De Ñuls. no, no. Como que las pieditas empiezan como... Identifica, él identifica lo que son. ¿Él y cualquier otro? Sí, no, si ves que estás acá y empiezan a saltar las piedras, rajá. Y el pobre Simba quedó ahí en el medio de esa estampida, ¿no? A lo que el rey hace lo típico. El rey andaba en la vuelta, por suerte. Lo fue a buscar, porque él estaba... El hijo se fue a no sé qué, soy independiente, no sé cuánto, no rompo los huevos. Soy el próximo rey de la serie. Sí, no me como ninguna, pero claro, el padre lo fue a proteger. La culpa que él sentía también. ¿Y dónde está la madre? se preguntaba gente. No. Y ahí Mufasa intenta proteger a su hijo que había quedado suspendido de un pequeño árbol para evitar que los niños se lo llevan puesto, porque el niño cuando arremete, arremete. No tiene mala intención, pero él va. No, va a la pelota. Va y va y va. Fuerte a la pelota. En una Simba, lamentablemente, no aguanta más porque es un leoncito medio débil todavía y cae del árbol y va a ser arrollado por los Ñubes, pero Mufasa lo ataja a Dibu Martínez y se salva. Y lo salva al leoncito, a su hijo. Pero el que sale peor parado de todo esto es el propio Mufasa. Imaginate, que queda en el medio de la estampida que había sido provocado ¿por quién? Por las malvadas hienas al servicio del malvado Oscar. Esto no fue casual, esto fue buscado. En un último intento desesperado por sobrevivir... ¿Querían matar al heredero del trono? Querían matar... Exactamente. Y al heredero también. El heredero. En un último intento desesperado por sobrevivir, Mufasa salta y queda suspendido de una suerte como de peñasco. Exacto. Qué linda palabra. Acá se ve claramente. Ahí se ve claramente. No des pista porque la gente tiene que identificar, Sandy. Tras lo cual le pide ayuda a su malvado hermano, Scar. Este hace lo típico y le pide la foto 19 que es desgarradora también. Le clava las garras en las muñecas. Yo me sé esa... ¿Te sabés el diálogo? Aguantalo entonces. Y le suelta una frase con las garritas agarradas. Si miren la cara de desesperación del pobre... A uno como que le duele, ¿viste? Es como que te duele. Exactamente. Y la cara de Sorete que tiene, que ahora sabemos que es la cara de Jeremy Irons. Le suelta una frase. Y acá les pregunto, a vos, Santi, ¿qué frase le dedica Scar a su hermano antes de soltarlo y provocarle la muerte? Las opciones son ¿Qué viva el rey? ¿Hasta nunca, hermanito? ¿O el rey ha muerto? ¿Qué viva el rey? A ver, escuchá. ¡Qué viva el rey! Muere. De acuerdo. Y ahora les propongo, en este ejercicio espectacular, por un detalle al pasar, en la versión española en lugar de decir que iba el rey... Dicen, larga vida. Larga vida al rey. Yo hubiera perdido porque yo iba a decir eso. Pero no estaban las opciones. Yo tengo la versión española. La versión española dice larga vida al rey. ¿Y tenés la versión china? Bueno, no, sabés que no. En la versión china se escucha así. Mira, escuchá. La misma maldad, pero en chino. Y el grito. Y el grito es el mismo. ¿Te das cuenta? Y por último, no es que vamos a repasar todos los idiomas. En italiano. En italiano. En italiano. Adelante, por favor. Lunga Vita al Rey. Lunga Vita al Rey. Me encanta, parle la voz. ¿Y el grito? Igual. Igual. El mismo grito. Igual tiene eso, te economiza el grito. El grito es universal. El grito es universal. Todo el mundo lo sabe. No solo grita Mufasa, también lo hace Simba. Sí. Que a esa altura se había podido salvar. Estaba como a resguardo, pero no llegó a ver nunca que a su padre lo mató su tío. Él piensa que se cayó. Con un plano espectacular. No, un plano contrapicado. Y recién ahí, a los 35 minutos 45 de película, se produce la escena más triste de la historia del cine animado clásico. Le pido que la vean, porque hay que sacarse estas cosas de encima. Terminada la estampida y suelto el polvo que se apoderó de la pradera, Simba reconoce el cuerpo inerte de su padre. Vaya, está durmiendo luego de semejante esfuerzo, quiso pensar el pequeñín, pero no. Podemos ver una foto, la foto número 20, donde vemos como Mufasa había prendido su último sueño. Ah, Mufasa está. Mufasa está seco ya. Ah, tiene menos movilidad que... Ya los buitres se estaban pasando en el grupo de WhatsApp de los buitres y se vengan... Es ahora, está Mufasa. ¿Y qué hace el pobre Simba? Va hasta él y busca reanimarlo. Pero adivinen, Simba, Mufasa, perdón, no se mueve. Está inerte. El pequeño leoncillo hace todo lo posible por despertarlo, pero no hay respuesta y está solo. Ahí queda solo. Más solo que Sodano en un encuentro de Fundación Plema. Cuando lo comprende y ya absolutamente desesperado, entregado, con lágrimas en sus ojos, ahí sí, al mejor estilo del Bambi falso, digamos, busca cobijarse bajo su difunto padre. Podemos ver la foto 21 en una de las imágenes más tristes, creo yo, de la humanidad, ya no del cine, sino de la humanidad. La ficción supera la realidad. Exactamente. En la que el pobre Simba dijo, aquí está, aún muerto me siento más protegido. Increíble, ¿no? ¿Cómo hizo Simba para levantar esa pata? ¿Y vos pensás que te puede pasar a vos que un día a tu padre le pase algo y muere y vos vas? Ya lo traspasé a mi hija. Ah, ahora vos sos Mufasa, claro, está bien. Y le pusiste así cuando nació. Tengo la foto. Escuchemos, escuchemos el momento. Adelante, por favor. Papá, por favor. Tienes que levantarte. Papá, hay que ir a casa. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ajúdenme! Es terrible. La música parte atrás. La música de John Williams. La música de John Williams, un crack absoluto. Pero claro está, la cosa no terminó ahí. Todavía faltaba lo peor. Porque de rato ¿quién aparece? En realidad estaba ahí ya, ¿no? Porque Scar andaba a la vuelta, se esconde hoy después y rompió y básicamente le echa la culpa de la muerte del rey a su propio hijo o a su propio sobrino en este caso, apelando al sentimiento de culpa del cachorro. Simba, ¿qué has hecho? Una manada trató de salvarme. Un accidente, no quería que le pasara nada. Por supuesto, por supuesto, eso ya lo sé. Nadie jamás quiere que estas cosas pasen, pero el rey ha muerto. Muerto. Y de no ser por ti, todavía viviría. ¿Qué va a decir tu madre? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Andale. Ah, ¿qué dijiste vos, Belén? Huye, Simba. Ahí es cuando Scar pronuncia para mi gusto una de las mejores frases de todos los tiempos. Huye, Simba. Huye. Huye lejos y nunca regreses. Mátenlo. Ahí lo tiene. Da la orden de que lo liquiden. Después un día, perdón, después un día podemos hablar de las similitudes entre Scar y Hitler, entre un millón de cosas que hay. ¿Tiene una goma? Ah, perdón. No, no, mentira. Simba Huye, en lugar de cruzarse con un guepardo hambriento o con un narcotraficante con ganas de montar su propio zoológico, claro, un Marset, por ejemplo, lo típico, se cruza con un jabalín, un jabalín, no, un jabalí y un lémur. Tengo los nombres, tengo. Muy bien, esa no tiene nada de tomada, move el medio, puto. Y un lémur muy bonachones, ¿no? Simba crece al amparo de estos dos amigos, se enamora, no del jabalí, sino de una leona, y urde un plan para recuperar el trono, algo que logra para sorpresa de nadie, porque nadie va a ver una película infantil donde los buenos no ganen. Scar muere y por él nadie se lamenta cuando muere en la última escena. Ningún niño, ningún niño león nace Scar, señores. Y nos vamos con algunos datos de El Rey León. El Rey León fue la película animada más taquillera de todos los tiempos durante muchos años, no sé si tenían este dato, hasta que fue desbancada. Y la pregunta número 15... Uy, qué bueno, qué bueno. ¿Por quién fue desbancada? ¿Cuál fue la película que desbancó? Es decir, la primera película animada que fue un mayor taquillazo por usar tu terminología que El Rey León. y las opciones son Shrek, La Era del Dielo o Toy Story 3. Pa, mirá. Es la última pregunta. Sí. Ah, no, quedan dos preguntas más, atención. Eran 17, perdón. Siempre pasa esto. Mirá, te voy a decir Shrek. Mientras te leo unos mensajes. Me cagaron el día con la escena de Simba queriendo despertar del padre. Y eso qué viernes. Timón es una suricata. Está bueno, más o menos lo mismo. Bueno, ya era un día. Ay, son los que saben del lémur. Ahora son todos veterinarios. Son todos lémurólogos ahora. Ahora le demola, Andrés. Tenía el audiolibro del Rey León y me lo sabía en memoria. La voz es de Pendota Menés. Se dice, vos, qué sorete, me dicen acá. Estoy llorando en el bondi. Tengo todo quemado el cerebro, manga, hijo de puta, dice Manuel. Pero bueno, tenemos que... ¿Dijiste Shrek? Sí, pero no estoy segura. Sin, sin. Pero no es Shrek. Santi, ¿La Era del Dielo o Toy Story 3? La Era del Dielo. Era Toy Story 3. Mirá. Ah, estaba convencido que la Era del Dielo. En efecto, El Rey León se mantuvo hasta 2010 como la película animada más taquillera, el taquillazo mayor de todos los tiempos con un total de 968.511.805 dólares. Wow. Curiosamente, la versión del 2019 de El Rey León, esa animada realista. Una merda. Una merda, pero es la película animada más taquillera de todos los tiempos, Belén. Con casi exactamente el doble de recaudación que la versión original. Tiene casi 2.000 millones de dólares o 2 billones como le dicen allá. Santi, esta es para vos. Sí. ¿Cuál es la segunda película más taquillera de todos los tiempos? ¿Animada? Animada. Ajá. Las opciones. ¿Super Mario Bros la película? ¿Frozen 2 o Los Increíbles 2? Los Increíbles 2. No es correcto. Frozen. Es correcto. 8 a 5. Y se puede definir en esta última pregunta porque dejé la que para mi gusto es la mejor pregunta de todas para el final. ¿En qué año se registró el récord de entradas de cine vendidas en Montevideo con, escuchen, 19 millones de entradas vendidas? 19 millones de entradas vendidas en Montevideo. Nada más. Que te da como, no sé, cerca de 40 entradas por día por persona de todos los habitantes de Montevideo. Había gente pobre también que no iba al cine, que no tenía ese consumo cultural en aquel momento también. Imagínense lo que iba una persona de clase media capaz que te iba 50 veces en un año al cine. Las opciones son el año de mayor éxito del cine en Montevideo. 1945, 1950 o 1953. Guau. ¿Y voy yo? ¿No? No, va ella. Si la metés ganás, Belén, aunque pierdas en la parte de los dibujos que les pido por favor a la gente, porque necesitamos de la gente que vayan al MOBO aunque sea este ratito porque van a ver algo que vale la pena. Está. La opción uno. La opción uno es 1945 y no es correcto, Santi. Yo voy a el 53. Es correcto. Se define acá, eh. Atención, porque es el momento de ver los dibujos. La consigna cuál era, ellos, Santi y Belén, Belén y Santi, tenían que dibujarla que según ellos era la escena más triste de la historia del cine animado. Vamos a ver ahora los dibujos y la gente a través del 098, 979, 979, tiene que identificar cuál es la escena en cuestión. Si la identifican, llevan un punto. Y si la identifican y está en el ranking, en la lista que hicimos, lleva tres. Ah, bueno. ¿De acuerdo? Vamos primero no vamos a decir con cuál, con la que quiera Alejandro, que cuando quiera la ponga y la foto también si la tiene. Acá tenemos la primera, capaz que ponela, si podés, en pantalla completa para que la gente a través del 098, 979, 979, diga qué es eso que dibujó Belén en este caso. ¿Qué escena es? Claro. Para Carlos de la Teja hecha tranq. ¿Qué más? Dice, se lavaba plata lindo en los cines, dice, y bueno, sí, está mal. Para aquí, Jessica dice que es Dumbo, ¿es Dumbo? No. Bueno, Ale dice que es Dumbo, Dolo dice que es Dumbo, Marian dice que es Dumbo, Pablo dice que es la mamá de Dumbo, Agustín dice que es Dumbo, para Tato es una torta frita quemada, para Biscocho la mamá de Dumbo, para Leonardo el oso hormiguero de la pantera rosa, para Rodri un elefante con genitales femeninos, es la mamá de Dumbo, dice Facundo, es la madre triste, es, ah, atención, para Nacho es el hermano imaginario de Intensamente, Belén. Es ese. Contanos un poco la escena. Es una escena muy, muy salada, porque Intensamente, como lo hablaba ayer, se va a hacer la silva, dice ti. Como ayer lo comentaba con Santi Álvaro Alcuri, en Intensamente, lo que muestran es lo que pasa por nuestro cerebro, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Intensamente logra, con una calidad espectacular, mostrar el momento en el que el niño olvida a su amigo imaginario. Y se va como desvaneciendo. Y se va desvaneciendo. Y se olvida en la memoria. Esa persona que era... Está muy relacionado con Coco también. Muy relacionado con Coco. Está muy bien hecho y yo creo que no hay nadie que la haya visto que no se haya preguntado, porque además es... ¿Qué pasa? Es horrible que vos la ves y decís yo seguro tenía un amigo imaginario. ¿Vos tuviste un amigo imaginario? Probablemente sí, porque yo me pasaba hablando todo el tiempo sola. No, hablaba mucho sola pero no tenía amigo. ¿No tenés o no te acordabas? Yo quería tener pero ni mi imaginación me quería tener amigo. No te daba ni para eso. Claro, exactamente. Así que bueno, es como muy cruel esa escena. Y yo decía que es parecido a Coco porque ¿qué pasa? Las personas muertas, lo que dice la película, te lo cuento más que nada vos, Santi, que no la viste, hay un día en el que pueden retornar al mundo de los vivos y relacionarse pero lo pueden hacer solo si al menos una persona del reino de los vivos te recuerda. En el momento que el último que te recuerda se muere, vos no podés volver y quedás muerto para siempre. Por decirlo de alguna manera. Estás al lado. Eso es lo que está ligado directamente al Día de Muertos de México y el por qué ponen las fotos en las repisas. Claro. Así que Belén suma un punto porque lo identificaron, costó, pero lo identificaron pero no está en las que yo elegí porque intensamente no es una... Yo la vi intensamente pero no me marcó... La vi muy de grande capaz, me llegó un poco tarde capaz. Y ahora es momento de apreciar la obra de Santiago Díaz Pintos. Atención, al aire por favor para apreciar... Ahí va, ahí se ve mejor. Es espectacular. Es espectacular, pero yo no voy a decir nada. ¿Cómo veo las imágenes? Pregunta Augusto. Claro, tenés que ir al MOU. Tienes que ir a YouTube. Tienes que ir a YouTube. Es una nube. M24 MOU. Es una nube, Anel. Sí, sí, sí. Dice Tito, es excelente. Epa, yo voy a ver qué dice. Es la fotocopia de la célula de Freddy Krueger. ¿Qué más? No, esos son todos míos. Es el sorete de cara marcada, dice Marian. Es al Rey León, dice por acá Cris. Claudio dice, es una polonga. Es la madre sumergiendo Aquiles en el río. Lo agarró del talón, claro. Santi dibujó a Moana en Oceanía. Es el Rey León, dice Facundo. Muy bien, Facu. Guille dice, es el Rey León y se ríe. Es el Rey León cuando le matan al rey. Esto lo dice también Nuestra mía Jessica. Aparte lo estás como vendiendo. En mano, en mano. Germán dice claramente Hamlet. ¿Será Luis pasando por el piso 11 a saludar? Dice Víctor, gracias, todos por la misma plata. Acaban de solucionarme el módulo introductorio de comunicación visual dibujo con este ejercicio. Dice Víctor. Bueno, Víctor, tiranos con una voz. Ah, tiranos con algo. Son los hermanos a los hermanos Acevedo. Ah, dice, los agarra un semiólogo y hace un arresto ciudadano. Está buenísimo, la verdad. Espectacular. Santi suma tres puntos y les cuento, Alberto, que el resultado final de esta competencia entre Belén y Santi. Santi y Belén es nueve puntos para Belén, nueve puntos para Santi, empate, fuerte el aplauso, ganó la emoción, más que nada. Nos vamos a despedir. Nos despedimos escuchando una canción que se llama Sad, 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 pero no es muy triste. A mí me levanta Sad, 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 que fue la canción de los Rolling Stones que cantaron en el centenario a pedido del público uruguayo. ¿Se acuerdan que había una encuesta en aquel momento en redes sociales y la gente votaba qué canción querían agregar al setlist y en Uruguay ganó Sad, 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 allá por el año 2016? Qué raro en Uruguay, Sad, Sad, Sad. Curioso. Bueno, esta canción va en homenaje a todos los niños que vieron morir a Mufasa y acaso por miedo, por vergüenza, quisieron llorar y no pudieron. Ah, qué raro. Música, por favor. Sad, Sad. One, two, one, ten, tres. una.